¿Has llegado a sentir esa sensación de inflamación, de pesadez, incluso hasta de acidez y de algo de reflujo? Pues descubre cuál podría ser la causa y cómo podemos evitarlo. Hola mis aprendices, bienvenidos a este canal. Yo soy Sandy González, para los que es la primera vez que me ven. Soy nutrióloga, tengo ya más de nueve años de experiencia en la atención a pacientes y también participo y desarrollo en algunos proyectos de investigación. El día de hoy quiero platicarte un poquito acerca de la dispepsia, que es esta sensación de mala digestión, de plenitud gástrica, incluso de personas que llegan a presentar eructos o algo de acidez o hasta reflujo, que es el retorno del alimento hacia el esófago. Y claro que una mala alimentación va a favorecer mucho la aparición de estos síntomas, sobre todo cuando consumimos alimentos que son muy grasos o cuando consumimos grandes volúmenes de comida o incluso cuando abusamos de las bebidas, sobre todo las bebidas carbonatadas o las bebidas alcohólicas. Pero hay otro factor que también favorece la aparición de la dispepsia y del reflujo y este es comer deprisa. Esto porque puede haber una masticación insuficiente que en este caso no sólo se trata del tipo de alimento que estamos consumiendo, sino del tiempo que tardamos y aparte cómo lo estamos consumiendo. Y es que desde muy pequeño se nos dice que la digestión empieza en la boca y es precisamente con la trituración de los alimentos que fraccionamos la comida que ingerimos para una más fácil digestión y esto pues hace que nuestro estómago requiera de menos trabajo para digerirlos. Cuando comemos deprisa el problema es que puede haber una masticación insuficiente de los alimentos de manera que pues la comida no va a ir en la consistencia adecuada cuando pase al estómago ni va a estar bien salivado y es que la saliva pues además de lubricar los alimentos para facilitar su paso hacia el estómago a través del esófago también contiene unas enzimas que es la tialina y la lipasa que estas nos ayudan en la digestión de los carbohidratos y de las grasas. Entonces si nosotros no masticamos bien el alimento y no los salivamos bien al llegar al estómago este alimento mal masticado va a permanecer por más tiempo en el estómago y esto pues va a favorecer una mayor producción de jugos gástricos que van a permanecer por muchísimo más tiempo en nuestro estómago y pues no van a continuar adecuadamente con la digestión hacia el intestino y esto puede hacer que haya también un aumento en la presión de nuestro estómago que va a favorecer aún más el retorno del alimento hacia hacia el esófago es decir favorece el reflujo además pues para que hay una adecuada absorción de los nutrientes es necesario que el alimento vaya bien masticado y esto pues aunque estemos consumiendo alimentos de muy buena calidad realmente no estaríamos aprovechando todos sus nutrientes simplemente porque va mal masticado entonces si lo ves de esta manera pues es un derroche de tu dinero nada más por por no masticar bien los alimentos porque no estás aprovechando al máximo los nutrientes que te aportan los alimentos por otra parte este también puedes ganar unos kilitos de más porque la hormona que nos manda la señal al cerebro de que ya estamos llenos de que ya ya tenemos saciedad tarda aproximadamente unos 20 minutos entonces si tú comes muy deprisa puedes estar ingiriendo muchísima más cantidad de alimentos del que tenías pensado y eso pues va a favorecer que tengas un aumento de peso aparte de pues otras otro tipo de enfermedades que se relacionan con el sobrepeso y con la obesidad y pues si te das cuenta algo tan simple como masticar bien y comer con calma va a ser una gran diferencia en tu salud digestiva así es que ya sabemos además de llevar una alimentación que sea muy variada que te incluya vegetales frutas cereales integrales legumbres carnes magras también es importante comer con calma y masticar muy bien los alimentos para evitar esta sensación de pesadez y este reflujo y pues bueno mis aprendices espero que esta información te haya sido de mucha utilidad si crees que es de valor regálame una manita arriba y compártelo y ayúdame a llegar a ese millón de personas que estamos aprendiendo y viviendo sanos yo te sigo viendo por aquí con muchísima más información que estoy segura que te será de gran utilidad y ya sabes aprende y vive sano